Convocados por la Secretaría General de la CAN y el Organismo Andino de Salud, los países miembros dialogaron sobre el cuidado infantil en la comunidad andina, el caso de la oncología pediátrica. En el evento, que contó con la participación del sector público y privado, el jefe del organismo dijo que se requiere trabajar conjunta e inmediatamente en la búsqueda de soluciones frente a este problema social de primer orden. El impacto del transporte fluvial en el comercio subregional de la CAN fue abordado en el webinar promovido por el Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático que reunió a los países, gremios marítimos, portuarios y exportadores. Asimismo, en la sede institucional se realizó el foro Retos y Perspectivas para la Reactivación Económica Fronteriza, organizado por la parlamentaria andina peruana Leslie Lazo. El Comité de Autoridades Aeronáuticas revisa la armonización de la normativa preventiva y de control de pasajeros disruptivos. En tanto, el Comité Andino de Minería Ilegal recibió el primer informe del Observatorio Andino de Mercurio enero-junio 2021.